Todo está listo para que se dé el pistoletazo de salida a la 18ª edición de la Carrera Popular Puerto Valle de Algeciras, la Carrera del Puerto. Se han cerrado las inscripciones en 1.500 competitivos y casi 500 niños, y serán 2.000 los inscritos en esta cita desde los más pequeños hasta la Prueba Reina. Desde su primera edición la carrera ha crecido año a año, y ahora 18 años después, 7 kilómetros de carrera absoluta, 5 por las calles de la ciudad. A las cinco y media se dará la concentración de atletas en el Llano Amarillo, a las seis y cuarto se dará el pistoletazo de salida a la primera prueba, la de los más pequeños. La Carrera Reina comenzará a las ocho de la tarde. Habrá trofeos para los tres primeros clasificados, además de regalos conmemorativos para todos los participantes. El año pasado, la 17ª Carrera Popular Puerto Valle de Algeciras se celebró el Viernes de Farolillos también, congregando a casi 2.000 personas que llenaron de color las calles de nuestra ciudad. En categoría masculina se alzó con la victoria el atleta del Club Atletismo Valle de Algeciras, Mustafá Savili, que cruzó la línea de meta con un tiempo de 22 minutos 54 segundos.